Hola, soy Lord Jackknife y en el tutorial de hoy voy a enseñaros a crear un peinado masculino de los años 30, así que olvidaros de esto. Dado que nuestro cabello debe estar limpio a la hora de aplicar el producto, realizaremos un lavado previo. Comenzaremos con un peine de púa ancha y procederemos a peinar todo el cabello hasta dejarlo en la forma deseada. De esta manera conseguiremos desenredar todo el cabello para aplicar posteriormente el producto. En primer lugar utilizaremos una pomada formulada con base de agua. Cogeremos una cantidad similar a esta y procederemos a calentar el producto sobre nuestras manos. Una vez hemos repartido la pomada sobre nuestras manos, aplicaremos todo el producto sobre el cabello de raíces a puntas. Y de este modo conseguiremos extender todo el producto sobre el cabello y conseguir un pulido del mismo. Utilizaremos nuevamente nuestro peine de púa ancha. De este modo conseguiremos extender todo el producto sobre el cabello y conseguir un pulido del peinado. A continuación utilizaremos una pomada formulada con base de aceite. Cogeremos una pequeña cantidad puesto que no queremos engrasar en exceso nuestro estilo. Calentaremos sobre las manos y procederemos a aplicar el producto nuevamente sobre la totalidad del cabello. Con este gesto conseguiremos un efecto de brillo intenso. A continuación utilizaremos un cepillo redondo. Con un suave giro inverso lograremos un efecto de pulido sobre nuestro peinado. Cepillaremos con énfasis toda la parte posterior de nuestro cráneo hasta lograr que nuestro cabello quede perfectamente acoplado. Señores, como hemos visto en el tutorial de hoy, con tan solo nuestras manos, dos peines y dos productos hemos conseguido un estilo seductor que no pasará desapercibido.